¿Qué pasa chavales, chavalas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Factorio. Un nuevo vídeo donde vamos a empezar con algunas cosillas nuevas, como por ejemplo el sistema logístico por parte de robots, que tengo que hacer un tutorial por cierto, aprovechando de que ha salido una nueva versión de 0.11.5, ya está el idioma de español perfectamente, gracias al señor trucario, y lo dicho, vamos a empezar primero a hacer el tema de los packs de ciencia nivel 4 también, y luego hacemos el tema de los robopuertos, así que nada, a ver, vamos a, antes de nada, investigar la tecnología alienígena, que lo que nos permite es hacer los packs de ciencia nivel 4, y pues el daño de cohetes, velocidad de cohetes, nanoarmadura, y defensa eléctrica portátil, así que nada, yo simplemente lo hago por los packs de ciencia nivel 4, y empezamos. Muy bien, pues ahora, ¿dónde van a ir las fábricas? Pues vamos a ponerlas por aquí mismo, vamos a poner, por ejemplo, tengo que llenar la base de luces, porque no me gusta nada que esté así, por ejemplo, que esté, estas zonas oscuras de aquí las tengo que arreglar, pero bueno, eso ya más adelante, bueno, más adelante no, después, en cuanto termine de grabar el vídeo, pues lo haré, ¿cómo lo hacemos, chavales? Bueno, ya tenemos aquí las fábricas que van a hacer los packs de ciencia nivel 4, y vamos a poner, por ejemplo, que con estos tres insertadores, y una fila aquí de cintas, pues tengamos el tema de, no, de hecho van a ir al revés, hacia esta dirección mejor, para que no molesten con esta cinta de aquí. Entonces aquí va a haber un cofre, perdonad, así, va a haber aquí un cofre, solicitador, esto como digo, ya haré un tutorial, la semana que viene, tendréis el tutorial ya, de cómo funciona el tema de los robots logísticos, y aquí vamos a poner un brazo rápido, vale, y en este cofre vamos a solicitar los artefactos alienígenas, como no tenemos ningún cofre, ni ningún sistema de logístico montado, no va a funcionar, pero como digo, esto va a ser para el futuro, vale, así que voy a meter yo manualmente los artefactos alienígenas, y creo que en el tanque tenía más, vamos a ver, efectivamente tenía 28 más, bien, con esto, a ver cuántas hay, 42, 43, 45, 6, 7, 8, 50, hay unas 60 artefactos alienígenas, así que tendremos para unos 600 packs de ciencia nivel 4, así que, mola mazo. Y los packs de ciencia vamos a llevarlos, por ejemplo, tienen que ir por dentro, vamos a copiar esto de aquí, vamos a ver, justo aquí tengo dos, ya, al revés, eso es, y por aquí vamos a llevar la cinta, vamos a ver, y ya está, ya tendríamos el sistema de pack de ciencias nivel 4, para que funcionen con los laboratorios, terminamos aquí el redondel, vale, aquí falta una curva, y aquí arriba las curvas, ya lo tendríamos, ahora solo falta desarrollar la tecnología alienígena, que está por la mitad, y mientras tanto vamos a construir robopuertos, vamos a ver que hacía falta, 45 circuitos electrónicos avanzados, voy a hacer 4, voy a por más circuitos avanzados, que tengo por aquí, pues tengo bastantes circuitos, creo que tenía 100 o así, 100, efectivamente, así que tengo para dos robopuertos más, a falta de barras de acero, vale, las barras de acero las cogemos de la fábrica, de las barras de acero, muy bien, pues otros dos robopuertos más, vamos a llenar la base de robopuertos, a destajo, bueno, mientras se me craftea todo esto que veis en pantalla, los robopuertos y tal, vamos a leer algunos comentarios chulos, como por ejemplo, a ver, 100 klux, se me hizo raro que en lugar de expandir más aún tu base, hagas otra estación, porque está muy cerca, obviamente te sale más rápido transportar los materiales con trenes que con cintas, pero vamos, te sale más barato expandir tu base principal, por cierto, teóricamente el tanque debería poder disparar hasta unos 800 metros, en fin, luego dice características técnicas del tanque, como experto que es en tanques, y bueno, simplemente te diré, 100 klux, que la base lo hice porque quería hacer el tutorial de trenes, el de trenes, el de cómo hacer las rotondas, y cómo hacer las estaciones junto con los semáforos, entonces, dio la casualidad de que aquí había una mina de cobre, tanto aquí como aquí hay mina de cobre, mina de hierro, y aquí esto también lo quiero aprovechar bastante, que por cierto, tengo que eliminar esta zona de aliens y esta zona también, bueno, a ver, robopuertos, ¿cuántos tengo? ya tengo cuatro, vale, ¿cómo conectar robopuertos entre sí? pues simplemente tenemos que fijarnos en las líneas amarillas, este robopuerto vamos a ponerlo un poco más abajo, vale, ¿hay algo dentro? sí, da igual, esto va a ir un poquito más abajo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí, si puedo, sí, con quitar esto, aquí, va a ir un robopuerto, y ya tenemos estos dos robopuertos conectados, y aparte, lo de la zona naranja es lo que hace funcionar a los robots logísticos, o sea, sé que si hay cofres logísticos, pues el pasivo, el activo, el solicitador y el de almacenamiento, pues van a actuar en el rango naranja, y el rango verde quiere decir que van a actuar los robots de construcción, me gustaría que esta zona de arriba estaría también conectada, para reparar las murallas, vamos a ver, eso está bien ahí, vale, lo voy a poner aquí, guay, nos piden que hace falta robots de reparación, ¿por qué? pues por aquí debe de haber algo, efectivamente, para reparar, vamos a ir a la fábrica en un momento, la fábrica de robots de construcción, pillamos dos, y vamos a meterlos a este robopuerto de aquí, por ejemplo, a ver, donde los tengo aquí, vale, tenía otros dos en el inventario, y esto, por supuesto, hay que conectarlo mediante postes eléctricos, ahí está, cargándose, y esto también, cargándose, perfecto, vale, ya tenemos cuatro robopuertos conectados, ¿verdad? y este, vale, muy bien, ¿cuántos tenemos más? tenemos tres más cinco, vale, tenemos cinco, vamos a conectar también esta zona de aquí, por ejemplo, aquí mismo, vale, y, oh, ya hemos terminado con la tecnología alienígena, así que vamos a ir con la velocidad de los robots logísticos, claro que sí, vale, aquí ponemos otro robopuerto, como por la zona de arriba no nos atacan, pues no voy a poner robopuertos por arriba, ¿vale? porque esto es más bien para tener un sistema logístico interconectado entre sí, vamos a poner otro, otro por aquí, aquí mismo, vale, y el sobrante, me quedan dos, vamos a poner aquí otro, efectivamente, que cubra las murallas, opa, que molesto, muy bien, este robopuerto, si pudiera ponerlo un poquito más a la izquierda, no puedo, bueno, da igual, por aquí tampoco me suelen atacar, así que, bueno, no es problema, ponemos electricidad, vale, y aquí en la estación tengo que poner otro robopuerto, así que vamos a poner uno, por ejemplo, por esta zona de aquí, para que cargue y descargue los trenes, aquí mismo, vale, ya tendríamos el sistema logístico montado, entre sí, bien, incluso aquí podría poner un robopuerto más, vamos a ver si que me falta, 45 chips avanzados, coger la mitad, que más me hace falta, engranajes, vale, voy a hacer un robopuerto más para ponerlo aquí, y conectar este robopuerto junto con este, vale, así no tienen que dar toda la vuelta a los robots, muy bien, y también ya he acabado con los cofres pasivos, efectivamente, vamos a ponerlo aquí, uno y dos, electricidad, vale, y aquí el cofre de solicitador logístico, para que va a servir esto, pues fijaros, en vez de tener que meter yo a la red logística los robots manualmente, voy a hacer que los propios robots metan a la red logística los robots, ¿cómo se hace esto?, pues como habéis visto, ponemos aquí dos cofres, y aquí un cofre de solicitador logístico, entonces ahora pinchamos en el cofre de solicitador logístico, y le decimos a los robots que queremos, tanto robots logísticos, vamos a poner 6, tanto robots de construcción, otros 6, como habéis comprobado, al meter en el cofre de solicitador logístico los robots, pues están cargando al robopuerto, ¿veis?, entonces es como si fuera la pescadilla que se me muerde la cola, ¿no?, entonces estarían todo el rato, pues, trabajando, y así no tenemos que poner nosotros manualmente los robots, y aquí tenemos un total de 8, ¿veis?, como ya va la red logística funcionando, ¿verdad?, tenemos 27, y esto lo vamos a censurar un poquito, ¿no?, para que no me gaste tantos chips, entonces de esta manera metemos automáticamente los robots que se están fabricando a la red logística, entonces cuando no queramos que haya más robots, pues simplemente esto lo quitamos, y ya está, yo de momento voy a dejar trabajando, ¿vale?, y este robopuerto vamos a ponerlo por aquí en medio, para conectarlos, por ejemplo aquí que no molesta, ya está, y que se cargue, vale, muy bien, ya se está cargando, así que maravilloso, y vamos a fabricar ya los packs de ciencia nivel 4, esto no, ya está, ahí faltan aquí los brazos rápidos, uno, dos y tres, vale, bueno, hemos terminado de desarrollar la velocidad de los robots logísticos, así que a ver qué podemos hacer, vamos a desarrollar lo que sería la nanoarmadura, que esto nos va a servir para muchas funciones que ya veremos en el futuro, como por ejemplo ponernos visión nocturna, mini placas solares, por así decirlo, o placas solares personales, que no sé si los tengo para desarrollar, no, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, vale, esto se está llenando, muy bien, bueno, vamos a hacer una fábrica para misiles de los tanques, o del tanque, mejor dicho, y vamos a ponerlo, no sé, en un espacio donde no moleste mucho, por ejemplo, no sé, aquí mismo, vamos a ver qué necesitamos, barras de acero, barras de plástico y explosivos, los explosivos podemos cogerlos de esta fábrica que tenemos justo aquí, así que no va a haber ningún problema al respecto, los explosivos los tenemos, las barras de acero, a ver dónde lo podemos coger, esta dónde va, uff, de aquí no podemos coger nada, pero de aquí sí, vamos a hacer aquí una especie de extensión, a ver, esto fuera, esto fuera, vale, y va a ir a un cofre solicitador pasivo, entonces aquí tenemos que poner, esto así, y esto así, guay, y aquí un brazo, esto está ya milimétricamente estudiado, un brazo con un cofre proveedor pasivo, vale, esto vamos a limitarlo también, a 100 barras, por ejemplo, entonces una de las cosas chulas que tiene el sistema logístico, entre otras cosas, es esto precisamente, ponemos aquí un cofre, y solicitamos que necesitamos barras de acero, por ejemplo, 50, entonces si el robopuerto está bien construido, van a ir los robots, van a coger las barras de acero sobrantes de aquí, y la van a llevar al cofre solicitador, y ya tendríamos las barras de acero, esto no hace falta limitarlo, porque solo necesitamos 50 barras de acero, y aquí va a ir a un cofre, aquí ponemos un brazo, efectivamente, y hace falta barra de plástico, a ver, la barra de plástico, ¿dónde lo podemos coger? De por aquí, vale, bien, pues el plástico este sobrante, en vez de ir a la línea principal, vamos a llevarlo a un cofre proveedor pasivo, y hacemos la misma estrategia, guay, aquí lo ponemos, vamos a limitarlo a 100, y en este mismo cofre podemos solicitar, por ejemplo, 50 barras de plástico, entonces ya tendríamos aquí los tres ingredientes, tan sencillo como esto, esto es una de las múltiples características, que tiene el sistema logístico de robots, que no hace falta cintas, ni quebraderos de cabeza, simplemente ponemos aquí un cofre solicitador logístico, solicitamos los objetos que requieran de lo que estamos construyendo, y ya tenemos munición, para el tanque, en este caso no hace falta poner un cofre, porque teniendo los explosivos al lado, pues es lo que nos ahorramos, y aquí vamos a poner un insertador rápido, junto con un cofre de proveedor pasivo, esto es una maravilla, los robots, y ya lo tendríamos, una fábrica de munición para el tanque, esto vamos a limitarlo también, no sé si se estaquea en 50 o en 100, para terminar vamos a leer algún comentario chulo, como por ejemplo, en el tutorial de los semáforos, patata nuclear 69, muy buen vídeo Marcy, me has resuelto varias dudas, Marcy a ver si algún día puedes hacer un tutorial de armas, cuál es la más efectiva en cada caso, y distintas utilidades, para las granadas, bueno si algún día haré un tutorial de armas, aunque aparte de la munición del tanque no, y del tanque en sí, como arma yo diría que no lo tengo aquí desarrollado, pero los cartuchos de escopeta alienígenas, que son morados, quitan bastante a los alienígenas, luego hay una estrategia bastante chula, que es a base de cápsulas de veneno, meterte al tanque, y mientras vas matando las bases alienígenas, pues con las cápsulas de veneno, vas matando a los aliens que tengas alrededor, de hecho voy a craftear una para que veas como es, sería meternos en el tanque, que no, vamos para adelante, me cargo la puerta, no pasa nada, bueno supongamos que tenemos alienígenas a mi alrededor, entonces tirando cápsulas de veneno, como veis podemos lanzarlo en un área bastante amplia, pues de hecho voy a irme lejos de aquí, porque no quiero destruir ningún árbol, ahí, aquí mismo, vamos destruyendo las bases alienígenas, y como va a haber alienígenas alrededor de nuestro tanque, pues la soltamos, soltamos 5 o 6, ya sería suficiente como para matar a los alienígenas, así que eso sería una estrategia a la hora de destruir bases, porque como no podemos utilizar la escopeta, pues es lo que hay, vamos a ver, más comentarios guapos, Ismael Bizuete, comentario borrado de la semana, me gustaría verte jugar al Populous juegazo, lo jugué en Playstation, y está bastante chulo, no sé si lo traeré al canal algún día, pero ya lo estudiaré, tengo en mente una lista inmensa de videojuegos que quiero subir, retro, muchas gracias Ismael, por la sugerencia, Marciana, ten cuidado de no subir las tarifas, que acabarán tirándote la muralla abajo, esas cosas maravillosas que solo pasan en los videojuegos, pues sí, la verdad que sí, luego Trucario me mandó un screenshot de mi base en el cooperativo, que os la pondré por pantalla para que la veáis, el currazo que se ha cascado Trucario con sus colegas, y eso son cosas chulas, ¿no?, de factorio, Killjadent, señor de los frikis, no sé si lo he nombrado bien, pero si no es así, lo siento mucho, me ha puesto un comentario bastante extenso de cómo podría optimizar mi base, así que se lo agradezco, y sé que tengo que hacer bastantes cosas fuera de cámara, como por ejemplo, los postes de estos primerizos, los postes pequeños, estos de aquí, tengo que cambiarlos todos por postes medianos, por estos de aquí, para tener una mejor eficiencia a la hora de electricidad, ¿vale?, postes eléctricos medianos, y para que se vea un poco más vistoso, ¿no?, la base, también tengo que poner muchas luces, porque se queja de que no hay muchas luces puestas, también le doy la razón en ese ámbito, trataré de mejorar la luminosidad de mi base, para que podáis ver perfectamente, aparte de, en la postproducción con el Sony Vegas, también le doy un poquito de luz, y, bueno, también me comenta que tengo que destruir y reconstruir, bueno, en fin, muchas cosas que no estoy por la labor, sinceramente, pero bueno, lo de los postes de la luz y lo de poner focos, sí que lo voy a hacer, así que muchas gracias por tu comentario, y, nada, muchas gracias a la gente que ha comentado, como por ejemplo, Víctor Manuel Pérez en García, que parece que tiene un problema con, cuando carga las partidas, no sé por qué, porque yo no tengo ningún problema, Cien Clux, Omega Gameplays, Trucario, Johnny Goto, Johnny Goto, no sé, en fin, tú como on, y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle al like, y podéis comentarme todo lo que queráis, que yo lo voy a leer, mínimo os responderé personalmente, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias!